Pues, ¿cómo te digo? Primeramente quiero decirte que al comenzar me sentí que tenía en ese momento un poco de información que me ayudó a estar hasta cierto punto preparado. Por ejemplo, sí sabía que habían dos cartas que la maestra iba a estar discutiendo con el padre. No sabía exactamente de qué eran o los detalles. Sí sabía que una de ellas era sobre el acoso o el bullying y la otra tenía que ver con una excursión. Sin embargo, algo que pienso que se me hizo un poco difícil. Cuando comencé a leer la carta, la terminología que utilizaba en el inglés era como que de momento no sabía cuál era el punto. Y por eso me tomó cierto tiempo leer los primeros párrafos para ver cuál era el punto general de la carta. No tuve que leerla toda, pero simplemente para tener una idea. Eso sí que sentí que fue un poquito de problema. Pero nada, eso nos pasa a menudo en la que se nos da algo para lo cual no estamos preparados. Creo que fue bastante bien la comunicación entre ambas personas. En una, cuando mencioné la palabra bullying, noté que ella preguntó qué es eso. Y eso es algo, es una de esas decisiones que tenemos que tomar en cada momento. Vamos a utilizar el término en inglés porque a veces el área donde estamos es el término. El término más conocido o la persona lo conoce o no. Y pues yo opté por decir bullying. Y ella dijo, ¿qué es eso bullying? Y bueno, pues ya ahí. La maestra le explicó que fue bueno. Pero si no, pues yo también pude haber añadido ciertos sinónimos en español para ayudar con el entendimiento de eso. Pero en general siento que ambas se comunicaron y hubo un entendimiento, sí. Pues sabe que uno de los retos que yo considero al trabajar en situaciones en las que un intérprete trilingüe es necesario. Primeramente es el hecho de conseguir una persona que sirva de equipo. Porque a menudo se nos envía a una situación en la que se necesita español y la agencia nos dice, bueno, pero tú eres el único que hablas español. Y sabemos que quizás esa asignación va a durar dos o tres horas. Y nos dicen, bueno, te podemos enviar a un intérprete de habla inglés, pero ¿de qué nos ayuda? Si en realidad lo que necesitamos es alguien que sepa lenguaje de señas y español. Y a menudo he estado en situaciones en las que yo soy el único que puede interpretar aún teniendo a otro intérprete conmigo. Y eso mentalmente es bastante, cansa, hace que la producción del lenguaje uno disminuya. Y eso yo considero que es un reto. El hecho de que no hay suficientes para tener ese apoyo. Eso es una de las cosas. También otra cosa es que a veces se espera que como uno conoce los tres lenguajes, hay situaciones en las que se necesitan los tres lenguajes al mismo tiempo, simultáneamente. Y la agencia o las personas envueltas esperan que sea uno el que interprete para todos los lenguajes al mismo tiempo por periodos largos. Y hay situaciones, por ejemplo, en las que me ha pasado que se está dando una presentación en inglés, tenemos padres que hablan español y tenemos los sordos allí también. Y entonces solamente soy yo, que conoce ambos lenguajes. O soy el único intérprete. Y se espera que al mismo tiempo que lo escucho en inglés, pueda hacer un lenguaje de señas y en español al mismo tiempo. Porque toma demasiado tiempo, no les gusta y así por el estilo. Eso es otro reto. La educación. Educar a los clientes, a los consumidores, para que sepan cuál es nuestro rol. Y cuáles son nuestras limitaciones también. En general, esos son algunos de los retos, yo pienso. Pues mire, sabe que sí. Primero que nada, no sé por qué no me salía la palabra trilingüe. Y no sé por qué en varias ocasiones la seguía pronunciando mal. Y en mi mente yo decía, eso está mal pronunciado. Pero nada, hay que seguir. Uno está en la asignación, no hay nada que se pueda hacer, ¿verdad? La segunda es VRS. Porque en el inglés, Video Relay Service. Lo utilizamos tan a menudo que sale fluidito, ¿verdad? Pero cuando ella lo mencionó, lo que me vino a la mente es VRS. Y se me fue. Porque también he escuchado diferentes términos. Yo, yo, algunos de los términos que he escuchado es servicio de retransmisión por video, servicio de relevo por video, o servicio de interpretación por video. Y yo pienso que eso es una decisión personal, ¿verdad? Pero por lo general yo utilizo el término servicio de interpretación por video. Es lo que más utilizo. Pero en ese momento me llegaron los tres al mismo tiempo. Y pues, eso, tuve un poco de problema con eso. Sí. Y es un reto siempre. Cada situación es una situación nueva. Porque a veces no hay entendimiento entre los clientes en cuanto al rol que nosotros, los intérpretes, tenemos. Tenemos intérpretes en cuanto al rol que nosotros, los intérpretes, tenemos. Pero, nada, fue un placer.